A esta hora regresamos al Consejo Nacional de Economía Productiva en el Estado de Carabobo. Así es, 1 y 57 minutos de la tarde, nosotros establecemos el contacto informativo desde el Estado de Carabobo porque continúa el Consejo Nacional de Economía Productiva, capítulo región central. Recordemos que desde el pasado 20 de marzo el Consejo Nacional de Economía Productiva comenzó a sesionar en las regiones del país y hoy llega a la región central para reunirse con productores y empresarios para escuchar sus propuestas y avanzar hacia una economía productiva y diversificada. En este encuentro hay representantes de distintas empresas de la región, fábricas que generan empleo, que están dispuestas a impulsar el desarrollo económico de la nación, a trabajar de la mano con el gobierno nacional. Han expresado la importancia de impulsar las exportaciones en distintos sectores del comercio pero sin afectar la producción nacional. Ha sido un compromiso adquirido de los empresarios junto al Ejecutivo Nacional. Todas las capacidades económicas de los estados Aragua, Carabobo, Cogedes y Huarico al servicio del pueblo venezolano para seguir consolidando el crecimiento económico en los próximos meses y años. A pesar de las medidas coercitivas y unilaterales, avanza el desarrollo económico de la nación gracias a la inventiva del pueblo venezolano pero también a la disposición de los sectores productivos del país. Con esta información nosotros vamos a despedir el contacto. Muchas gracias Mery por esta información. Allí tenían capítulo región central a propósito del Consejo Nacional de Economía Productiva que se está realizando en nuestro país y que siempre se reúne a propósito de todas estas políticas en materia social y productiva de la nación. Regresamos al estado Carabobo. En nombre del presidente quiero saludar al gobernador que nos está acogiendo hoy en su estado el gobernador Rafael Acaba pero saludar muy especialmente a los gobernadores del estado Huarico, José Vázquez al gobernador del estado Cogé de Galíndez a la gobernadora del estado Aragua, Karina muy contentos de poder compartir con los sectores productivos empresariales de sus estados llevar el Consejo Nacional de Economía a todos los estados del país para atender los requerimientos más específicos territorialmente hablando. Saludo igualmente al presidente de Fede Cámara, Celis al presidente de Fede Industria, Camacho y al presidente de Conindustria, Luigi Pizella todos los agremiados que de alguna u otra manera de manera colectiva están dando aportes productivos a Venezuela. Quería arrancar con esta campaña Biden levanta el bloqueo ya ustedes dirán que tiene que ver una actividad económica con esto pero tiene que ver mucho porque forma parte uno de los consensos y yo sé que los gremios más importantes productivos del país los gobernadores sin distingo político, ideológico han hecho un llamado y yo creo que hoy hoy debe ser un clamor nacional el bloqueo debe levantarse ya definitivamente contra Venezuela es un derecho de Venezuela no estamos pidiendo limosna es un derecho del pueblo venezolano que esas medidas de chantaje de extorsión contra nuestro pueblo cese el daño que le causan a nuestra economía y yo quería hacerlo en el ámbito económico porque el objetivo ha sido la economía venezolana y tenemos que ser todos nosotros y nosotras en unión nacional quienes definitivamente pidamos el levantamiento del bloqueo sobre todo hoy sobre todo hoy cuando sabemos que hay voces extremistas que piden más bloqueo contra Venezuela yo le pregunto aquí a ustedes sectores productivos ustedes quieren más bloqueo para Venezuela nosotros queremos poder vivir en libertad económica queremos poder vivir y desarrollar las grandes potencialidades productivas que tiene Venezuela así que este clamor esta voz Biden levanta el bloqueo ya debe recorrer toda nuestra patria y debe convertirse en la voz única de Venezuela de los sectores productivos de los sectores empresariales de los trabajadores las trabajadoras de nuestras mujeres de nuestros adultos mayores de todos para quitar definitivamente de encima de Venezuela este mal que tanto daño le ha causado a nuestro pueblo y a la economía decía el gobernador la Cava algo muy importante que ustedes también han sido héroes y heroínas anónimas en esta batalla contra el bloqueo y hemos querido junto a los ministros el vicepresidente de economía el ministro de agricultura y tierras el ministro de comercio nacional el equipo de petróleo de Venezuela recorrer el país con ese mensaje de lo que significa el relacionamiento gobernador Galíndez entre el gobierno nacional estadal local lo han dicho ustedes sus voceros y tener una política consolidada con los sectores productivos los voceros que aquí han dado un mensaje en representación del estado Cogedes Guarico Aragua y Carabobo tienen propuestas muy claras yo saludo la empresa de Cogedes que tiene 54 años son empresas familiares de alguna manera que llevan el mensaje generación tras generación y como el bloqueo perturbó y como el bloqueo afectó ese patrimonio intergeneracional para el desarrollo nacional y por eso yo digo sumemos todas nuestras voces luego escuchamos Guarico el representante de Guarico con una propuesta que tiene todo el sentido acá la llevo para el presidente Nicolás Maduro que está escuchando siempre que está viendo qué piensan qué necesitan se dio un gran debate en el marco de las 7T las 7 transformaciones donde la primera transformación era lograr y alcanzar un modelo de desarrollo económico diversificado no dependiente de la renta petrolera exclusivamente un modelo económico que dé espacio a las grandes oportunidades y potencialidades productivas que tiene Venezuela Venezuela es un país riquísimo primero en su identidad nacional con una gran historia de libertad de independencia de honor de dignidad de moral histórica primero su gente pero después las grandes riquezas materiales que tiene Venezuela y que pueden ser ampliamente desarrolladas y que lo ha convertido realmente en el objeto más apetecible de los grandes centros de poder internacional las hegemonías que tienen los recursos de Venezuela sin pagar por ellos como lo dijo un expresidente ¿por qué pagar el petróleo de Venezuela si no los podemos llevar gratis? ese ha sido el anhelo histórico de los Estados Unidos que considera a este continente su patio trasero donde ellos pueden hacer y deshacer entre ellos robarse las inmensas riquezas que tiene Venezuela ven en la intervención de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez en este consejo nacional de economía productiva capítulo región central ha destacado precisamente el día de hoy que el bloqueo económico contra Venezuela debe levantarse ya ha dicho que las medidas coercitivas y unilaterales son medidas de chantaje y extorsión que deben cesar además expresó que el objetivo ha sido la economía venezolana todos los venezolanos debemos pedir el levantamiento del bloqueo ya han sido las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la república doctora Delcy Rodríguez durante este encuentro con empresarios y productores de la región central del país para escuchar las propuestas de cada uno de ellos con esta información nosotros vamos a despedir el contacto